Con que tu mamá, ni tampoco tu papá, quieren saber de mí Por la firme que me visto y como yo hago, no me quieren cerca de ti Pero dile más, que el amor que tú me das, y lo que yo siento por ti Vale más que mi palabra, no es como me vea, es lo que está dentro de mí Y dile, que soy más de lo que creen de mí Que yo soy un buen muchacho, no lo que aparento, ellos no saben nada de mí Y dile, que tiene de más grosera, si Si ellos también fueron jóvenes, una vez que se pongan a mis pies y dile Baby, you my shorty, shorty, tú eres mi mami, mami Que nadie se intercone entre los dos, deja de saber al mundo nuestro amor Cause you my shorty, shorty, y yo soy tu daddy, daddy Dile que te la margen en que los dos, los amamos porque esto es de los dos Ayer por la noche te llamé, tu padre mi teléfono contestó Me dijo, mi hija no está aquí, tú estabas en tu habitación Ellos te obligan a verme a escondidas, girl Y esa no es la manera correcta de hacerlo Que soy más de lo que creen de mí Que yo soy un buen muchacho, no lo que aparento, ellos no saben nada de mí Y dile, que tiene de más grosera, si Si yo también fueron jóvenes, una vez que se pongan a mis pies y dile Baby, you my shorty, shorty, tú eres mi mami, mami Que nadie se intercone entre los dos, deja de saber al mundo nuestro amor Cause you my shorty, shorty, y yo soy tu daddy, daddy Dile que te la margen en que los dos, los amamos porque esto es de los dos Oye, quiero que, me dio fin pa' tu casa, ¿qué pasa? Tranquila y ábreme por la terraza, ya te veo nerviosa, ¿qué cosa? Yo debería de dar lo más que tú, el perro de tu casa es de raza Goddamn, tus padres me persiguen por donde sea And that's not fair, como si fuera un ecotraficante perseguido por el DEA Dile, mami, chula, the use of mine Man, no te preocupes, relax your mind Yo no me preocupo, si se ponen brutos, les digo don, de luz de a rewind Al tiempo que ustedes eran jóvenes, se meten debajo de la sábana O la hacen en la playa de Samana, entonces no na', mi don La única diferencia es que hoy somos nosotros, viviendo suerte y en show Y tú eres mi mami, mami, quiero que se te ponga entre los dos Déjale saber el mundo, no es tu amor Yo soy mi shuri, shuri, yo soy tu daddy, daddy Dime que esta es la manera en que los dos, los amamos porque esto es de los dos Y tú eres mi mami, mami, quiero que se te ponga entre los dos Déjale saber el mundo, no es tu nuestro amor Yo soy mi shuri, shuri, yo soy tu daddy, daddy Dime que esta es la manera en que los dos, los amamos porque dices get out love Yeah, mami, tú sabes que tú y yo no nos vamos a dejar Diga por mi trenza, por mi prenda, por mi vestimenta, nah Ellos se hacen de la vista gorda, pero al fin y al cabo tienen que entender que esto es get out love El C-pop en el beat, papá Ay, C-vax, inco-true Dile que tome con los tigres inco-grumas You already know El tirano rex Get out love Dile que tome con los tigres inco-grumas